En México, el 70% de los bosques pertenecen a ejidos y comunidades, como lo mencionaba un poco. En línea con esta idea, las comunidades tienen que buscar una manera de vivir, ¿no? Entonces, hacen agricultura o ganadería. Y lo que nosotros promovemos es que hagan un buen uso del manejo de los bosques, ya sea con productos forestales netamente, o agroforestales, o silvopastoriles. Es decir, donde el árbol sea central. Con esto en mente, lo que las personas hacen es crear empresas donde asocian a la comunidad. Y por lo tanto, tienen fuentes de empleo, tienen ingresos, pero también se encargan de formar brigadas de protección de los bosques, de brigadas contra incendios, de brigadas de restauración. Involucran a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, al final, lo que nos gusta mucho de los bosques es que, aunque tú estás actuando en un pedacito, estás teniendo un impacto global. Porque lo que ellos están defendiendo en ese espacio está beneficiándonos a todos en el planeta en temas de agua, en temas de aire, en temas de diversidad. Entonces, trabajar en los bosques es un paquete completo. Bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un podcast de World Trade Capital en el que hablaremos de lo más relevante del capital privado en México. Hola, bienvenidos a Invierte, Impulsa y Evoluciona, un espacio donde hablamos de capital privado y emprendedor. Soy Evelyn Villarello, editora de contenido de World Trade Capital, y en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy importante. Tiene que ver con inversiones, pero también con el cuidado al medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. México es un país que se caracteriza por su biodiversidad y por su privilegiada extensión en territorio y diversidad natural. Como sabemos, con el paso del tiempo se han desgastado los distintos ecosistemas que perviven en el país. Esto abre una oportunidad para reforestar nuestro territorio y, ¿por qué no?, generar ganancias de ello. Para hablar de este tema está con nosotros José Carlos Martínez. Él es ingeniero forestal y director de innovación de Reforestamos México. Hola, Evelyn, muchas gracias. Bienvenido, José Carlos. Bueno, Juan Carlos, primero quisiera que platiquemos desde un inicio de qué se trata la inversión en reforestación. Gracias, Evelyn. Bueno, nosotros cuando escuchas Reforestamos México, que es la organización donde yo pertenezco, pues te viene a la mente todo el tema que es plantar arbolitos, que es literalmente reforestación. Lo que nosotros queremos promover y en este sentido hablar contigo es que en los bosques hay más, aparte de la reforestación, más actividades de las que se generan productos y servicios y para eso necesitamos empresas, empresas en las que se puedan invertir. Entonces, diariamente consumimos muchos productos que vienen del bosque, no solo de la madera, no solamente el papel, sino alimentos, medicinas y otros que te puedo platicar. Y entonces buscamos que más personas emprendan, y que más inversionistas inviertan en estas empresas. Oye, qué importante esto que nos estás mencionando de los dos lados, ¿no? Por un lado, estas empresas que incursionen en este sector y también atraer al inversionista para que impulse a estas empresas. Cuéntanos desde su trinchera, ¿qué es lo que han visto como principal atractivo para empujar a estos emprendimientos e incursionar en el sector? Y también del lado del inversionista, ¿qué es lo que los atrae? Actualmente, en México, el 70% de los bosques son propiedad de ejidos y comunidades, pero también en las ciudades hay personas que se dedican a proteger los bosques y los árboles. Es decir, hay gente que está preocupada en esto. De repente no alcanza el dinero filantrópico, es decir, el dinero de las causas sociales, para poder proteger estos bosques. Lo que nosotros proponemos es que haya gente que emprenda, es decir, que cree estos productos y servicios, y que por la necesidad de mantener esta producción, requiera incrementar los bosques, mantenerlos y protegerlos. De ese lado, hacemos que las empresas aseguren los bosques que tenemos en México y en otras regiones. Nosotros estamos promoviendo esta visión porque de repente pensamos que la naturaleza no se debe tocar. Y nos dimos cuenta durante el tiempo de COVID que tenemos una mala relación con la naturaleza. Tenemos el extremo de o no tocamos, o la aprovechamos de una manera indiscriminada. Hay que encontrar un punto regenerativo, un punto en el que al mismo tiempo que estamos en armonía con ella, produciendo bienes y servicios, la estamos protegiendo, asegurando y obteniendo beneficios. Eso es hablando del emprendimiento. En el tema de la inversión, lo que estamos viendo es que se están buscando nuevas opciones, nuevas propuestas que generen un impacto social y ambiental. Y creemos que las empresas del bosque pueden ser este tipo de empresas que pueden a los inversionistas serles atractivos, no solo por la parte de los rendimientos, que también pueden ser competitivos o que lo son, sino que también están generando un impacto, un beneficio para la sociedad. Oye, esto suena muy importante, lo que nos acaba de decir, empresas del bosque y sobre todo el rol que tiene el inversionista. Quisiera ahondar un poquito más en estos ejemplos que hay de empresas del bosque, no solamente quedarnos con el típico cuidar los árboles, plantar, también todo este ecosistema. ¿Qué más o qué otras oportunidades de mercado representa? Voy a empezar con uno muy sencillo, que es el tema de la resina de los pinos. ¿Por qué comienzo con este? Durante el COVID, nosotros vimos que necesitábamos desinfectantes, porque fue un tema muy necesario. Y un componente importante de estos limpiadores y de estos insumos que usamos es la resina de los pinos. Otro, por ejemplo, que viene de los ecosistemas forestales, es la candelilla. Y se utiliza en cosméticos, se utiliza hasta para los chicles en la cobertura. Tenemos otro ejemplo muy común y muy importante en la Ciudad de México, es el tema de los árboles de Navidad. Esto, México, la Ciudad de México, consume un millón de árboles de Navidad al año. Y cerca del 80% los importamos. Imagínate si invirtiéramos en esta industria de árboles de Navidad para que la gente en México lo pudiera consumir o local. Entonces, hablando de tres ejemplos que vienen de primera mano, pero también tenemos harinas que vienen del bosque, el piñón que viene también de este recurso, obviamente los muebles, y bueno, por mencionar algunos ejemplos en lo que es natural, en lo que es en las comunidades. Pero también en las ciudades tenemos ejemplos que están relacionados a la recuperación de las áreas verdes, al mantenimiento, a la sanidad, que son empresas que se dedican a que los árboles estén bien. Y también podemos hablar de las cuestiones tecnológicas, es decir, del monitoreo de incendios, del monitoreo de las plagas, de los inventarios. Bueno, y uno muy relevante ahorita es el tema del ecoturismo, es decir, ir a los bosques para tener estos servicios y poder pasar unos momentos conectados con la naturaleza. Súper interesante y sobre todo esto que mencionas del ecoturismo, que cada vez está tomando más relevancia entre los viajeros, tanto mexicanos como internacionales, creo que también es una oportunidad clave para este sector. Y también mencionaste algo muy importante, que son las comunidades. ¿Puedes platicarnos un poquito más cómo estas empresas del bosque están ayudando a generar un impacto social positivo? Claro. En México, el 70% de los bosques pertenecen a ejidos y comunidades, como lo mencionaba un poco. En línea con esta idea, las comunidades tienen que buscar una manera de vivir, ¿no? Entonces, hacen agricultura o ganadería y lo que nosotros promovemos es que hagan un buen uso del manejo de los bosques, ya sea con productos forestales netamente o agroforestales o silvopastoriles, es decir, donde el árbol sea central. Con esto en mente, lo que las personas hacen es crear empresas donde asocian a la comunidad y por lo tanto tienen fuentes de empleo, tienen ingresos, pero también se encargan de formar brigadas de protección de los bosques, de brigadas contra incendios, de brigadas de restauración, involucran a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, al final, lo que nos gusta mucho de los bosques es que aunque tú estás actuando en un pedacito, estás teniendo un impacto global porque lo que ellos están defendiendo en ese espacio está beneficiándonos a todos en el planeta en temas de agua, en temas de aire, en temas de diversidad. Entonces, trabajar en los bosques es un paquete completo. Creo que nos has dado muchos ejemplos de cómo y por qué es importante. Sin embargo, me gustaría que si pudieras resumirlo en cinco cosas o cinco modelos de negocio claves y del por qué es tan importante invertir en nuestros bosques. Vale. Hablando de modelos de negocio, tenemos el primero que está relacionado al manejo de los bosques per se. Es decir, donde el activo como tal son la masa forestal, los árboles en pie y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. Estos modelos de negocio de repente tardan años. O sea, la verdad es que el tema del bosque es que hay que ser paciente porque un árbol, aunque sí crece en un año, no es lo suficientemente para tener la rentabilidad hasta siete, ocho años. Otro modelo de negocio es el relacionado a los servicios. Es decir, aquel que se basa en el uso de los bosques, ya sea por la parte de ecoturismo, por la parte de tradición, por la parte de los recorridos, la cultura ambiental. En ese sentido, las comunidades te ofrecen algo para que puedas vivir esta experiencia y aquí sí es verdad que se pueden tener ingresos más inmediatos porque es con las visitas. Sin embargo, aquí el reto es ofrecer un servicio de calidad o que esté al nivel. Hablando de otros, tenemos todo lo que englobamos como los no maderables, es decir, aquello que no es precisamente la madera pero está relacionado a los alimentos y a las semillas. Aquí el reto que tenemos es nosotros es como poder generar grandes insumos y cantidades. Sin embargo, ha habido empresas que tenemos ejemplos donde, haz de cuenta, es una planta o una flor que tarda tiempo en volver a tener una gran cantidad, entonces crean ediciones especiales de cosméticos o de alimentos y esto hace una, ¿cómo se llama? Que la gente lo pueda adquirir en cierto momento y a cierto precio que es competitivo. También tenemos el tema tecnológico que este es como de lo más nuevo. ¿Por qué? Porque la gente que no está en el bosque directamente, yo estudié forestales, como lo decías, piensa que no tiene nada que ver con el árbol y dice, oye, ¿cómo le hago? Sin embargo, nosotros pensamos que todas las personas tienen un talento que pueden tener al servicio de los bosques. En este caso, podemos hablar de tecnología y entonces lo que buscamos es potenciar las soluciones basadas en la naturaleza a través de la tecnología. Algo que me llamó muchísimo la atención de, bueno, nada más por el comercial aquí de todos tus podcasts, de todos los podcasts que hace WordTep, es el tema de la tecnología. A mí me ha impresionado cómo les preguntan y cuál es la visión que tienen. Generalmente, la gente piensa que la tecnología va en contra del desarrollo, ¿no? Que si la tecnología lo apoyas, no va en contra de lo natural. Nosotros tenemos otra visión. Creemos que la tecnología puede ayudar a potenciar estas soluciones, estos emprendimientos, haciendo procesos más ágiles, de monitoreo, de logística y en esta rentabilidad. Entonces, esos son los primeros que se me vienen de primera mano. Oye, qué importante también que estás mencionando la parte de la tecnología. A veces nosotros tenemos esta creencia en que la tecnología solamente representa en sectores innovadores como, no sé, robótica, medicina, todas estas industrias tan grandes, ¿no? Que estamos viendo y avances importantes. Sin embargo, también se puede aplicar tecnología en los bosques y me gustaría que nos platiques un poquito más de estos modelos de lo que ya nos has contado. ¿Cómo es que la tecnología está revolucionando el cuidado de nuestros bosques? Ahora, algo que suena muchísimo y que la gente lo tiene muy presente es el tema de captura de carbono. Es decir, lo que nosotros sabemos es que los árboles capturan esa contaminación y la transforman en oxígeno. Eso es algo que vemos, bueno, que sabemos desde la escuela incluso. Sin embargo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacemos que capturen más? ¿Cómo medimos cuánto están capturando? Eso es todo un reto y la tecnología nos está ayudando a eso, a poder observar con satélites qué es lo que está pasando, a poder medir en campo cómo y a monitorear estos incrementos. Eso por decirte en el tema de bonos de carbono, pero también pasa en el tema de agua, también pasa en el monitoreo de la biodiversidad, es decir, de las plantas, de los animales. Y aparte, ya hablando de la industria, creo que la industria forestal, todo lo que tiene que ver con esa transformación, le hace falta integrar los procesos de tecnología, ser más eficientes, ser más, cumplir los objetivos de otra manera y sobre todo energías que sean limpias. De repente, lo que puede llegar a pasar es que en la industria forestal sí todo es amigable, pero el proceso a lo mejor nos hace falta ser un poco más amigables con el ambiente y es ahí donde la tecnología juega ese proceso. Totalmente, y creo que aquí lo importante sería que en realidad también hay una oportunidad para los inversionistas de apostarle a estos procesos, de cuidar los bosques de una manera sustentable como bien mencionas y por qué no hacer uso de la tecnología que además aquí quiero legarlo un poquito con algo que nos mencionaste hace rato, también ayuda justo a esta parte de la rentabilidad y ahí me gustaría que nos cuentes pues precisamente cómo has visto a los inversionistas, como hace rato estabas platicándonos, no es lo mismo un proyecto de inversión en un sector en el que ve resultados en el corto plazo, por decirlo así, que en los bosques, ¿no? que requieren también de un proceso más a largo plazo. Cuéntanos, José Carlos, aquí cuál es la visión del inversionista o qué debería de considerar. En Reforestamos México comenzamos hace como cinco años a hablar con inversionistas acerca del tema de inversión en empresas del bosque. Hace cinco años te podría decir, la gente decía, ¿y eso qué es? ¿y de qué se trata? Y nunca lo había escuchado y es verdad, porque pues hay sectores más desarrollados, ¿no? La agricultura, en el caso hablando de la ambiental, pero está el de finanzas, el de otros servicios, la verdad es que hay opciones más conocidas. Entonces, lo que nosotros empezamos primero a hacer fue presentarles a las personas, oye, mira, están las empresas del bosque, funcionan así, de esta manera, es importante desmitificar algunas ideas, por ejemplo, se pensaba que aprovechar el bosque estaba mal, porque lo que tú tienes que hacer es no tocarlo y así se va a cuidar. A ver, no, si lo dejas así sin que nadie lo toque, al rato llega un incendio o llega una enfermedad y todo se va y necesitamos aprovecharlo, manejarlo sosteniblemente, ok, y entonces luego la gente, los inversionistas nos preguntaban, ok, ¿y cómo funcionan y cómo operan? Entonces nosotros tuvimos que empezar a buscar la manera de transmitirles, oye, ok, aquí está el modelo de negocio, funciona de esta manera. Lo que los inversionistas nos enseñaron fue un tema, a ver, esto realmente tiene potencial de crecimiento, de escalabilidad, y esa es una cuestión que les preocupa muchísimo y te lo comparto porque creo que todos esperamos que las empresas pues crezcan para poder seguir generando sus rendimientos y esta rentabilidad y ofrecer el dinero y esto es muy relevante porque en el tema de bosques sí tienen el potencial de crecer, pero tenemos que pensar que el crecimiento no solamente está pensado en la parte económica, sino en la parte social y en la parte ambiental y que hay retos en ese sentido que otras industrias no tienen. ¿Cuál es el primero de ellos? Es decir, el tema de la paciencia, ¿no? Como decíamos, el tema de los bosques no crecen de un año al otro y tienen otros riesgos como las plagas, los incendios y las enfermedades. Durante ese tiempo nos hemos encontrado inversionistas que son como inversionistas ángeles o inversionistas que incluso están en las primeras etapas y que están dispuestos a invertir en esto. Con ellos hemos experimentado en algunas industrias pequeñitas o medianas, bueno, tal vez comparadas con las que conoces y manejas muy pequeñitas, pero con la intención de ir viendo si se puede hacer, ¿cómo se llama? ¿Cómo va aceptando la gente el capital? ¿Cuál es el tema en las empresas del bosque? Tradicionalmente, muchas empresas del bosque recibían fondos de gobierno para sus actividades. Entonces, ellas en los últimos 10 años están accediendo a otras fuentes de financiamiento. el tema de crédito, el tema de inversión. Nosotros, como Reforestamos México, hemos trabajado en los últimos, te diría, meses en identificar otras fuentes de inversión que puedan ser interesantes para las empresas del bosque. Y tal vez no tengas que estar pensando en empresas del bosque per se, es decir, en naturaleza, pero, por ejemplo, si te interesa la inversión en temas de género con mujeres, hay empresas del bosque conformadas solo por mujeres o que tienen un alto impacto en mujeres. O si te interesa el tema tecnológico, hay empresas del bosque que son muy tecnológicas. Entonces, es lo que queremos promover mucho con los inversionistas. A lo mejor tu corazoncito está muy enfocado en un tema. Bueno, mira, es tu tema más bosques. Claro, totalmente. Y creo que aquí también hay otra cosa bien importante y ahí me gustaría escuchar tu opinión. Algo que está pasando con las inversiones de impacto es que también ya se está tratando de un tema que no solamente es por rentabilidad, también por el valor y justamente el impacto que tiene en el cuidado del medio ambiente que también va muy de la mano con estos objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Entonces, creo que eso también está sumando y ahí sí me gustaría que me cuentes, José Carlos, que es lo que has visto, está impulsando a que más inversionistas volteen a ver sectores como la reforestación de los bosques. Sí, en este sentido nosotros sabemos que los bosques pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible en todos los niveles. El combate a la pobreza, el fin del hambre, la innovación, por mencionar algunos de los 17. Y nos hemos dado cuenta que los inversionistas de impacto y algunos otros inversionistas también preguntan, oye, ¿y a qué ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, se alinea tu propuesta? Y entonces, nosotros trabajamos con los emprendedores para identificar en cuál, en cuál sí, y cómo no, y en cuál se mide. Y sí, nos están preguntando de eso. A mí se me hizo muy interesante conocer toda la oferta que tiene WordTap. Me metí a la página en cuanto los conocí, las opciones. Y bueno, se me hace muy interesante ese tema. Y a mí me encantaría que al momento hubiera una opción de las empresas del bosque ahí, al menos una empresa, que los inversionistas pudieran decidir si quieren invertir. A fin y al cabo, ustedes, bueno, tienen bastantes filtros y conocimiento. Entonces, se garantiza ese servicio, ¿no? Pero creo que es una gran opción porque la gente sí está buscando hacer algo distinto, ¿no? No solamente el impacto económico que sí se requiere y que pues es la gasolina con la que lleva la empresa, como lo explicaba alguno de los invitados también. Entonces, es importante para nosotros mostrarles que sí se puede mantener, pero a la vez estamos generando beneficios para la sociedad, para las personas, para el mantenimiento del agua, del oxígeno, de los animales. Y eso es como el tema que queremos posicionar. Súper. Oye, sí. Y además, bueno, para empezar, también a nosotros nos encantaría tener un proyecto e invertir o que fuera parte de nuestro portafolio. Sin duda, tenemos el sector de impacto social y estamos como trabajando también en esa parte. Pero quisiera platicar contigo, José Carlos, el lado de los inversionistas que ya hemos hablado bastante, pero también tocaste un tema muy importante que no quisiera dejar de lado, que es que inicialmente muchas organizaciones o este lado filantrópico son los que se han enfocado más en este tipo de inversión. Me gustaría que nos puedas contar si hay hasta ahora un tipo de inversionista ya identificado que está más interesado en estos proyectos. Entiéndase, un inversionista ángel o qué tipo de inversionista voltea a ver a estos emprendimientos o empresas del bosque. ¿Qué bien nos hayas dicho? Lo que nosotros nos hemos encontrado es que hay grandes fondos de inversión que están financiados por los bancos interamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo o por otras instituciones regionales o organizaciones internacionales que están generando fondos de inversión. Estos fondos de inversión dentro de su portafolio están proponiendo a las empresas basadas en naturaleza, a las empresas del bosque. Entonces, dentro de estos fondos de inversión hay diferente tipo de inversionistas. Hay ángeles, hay de riesgo, hay quienes tienen más experiencia y de diferentes niveles de diferentes montos. Lo que nos hemos encontrado, eso sí, es que son inversionistas con grandes montos. Es decir, que quieren proyectos donde su inversión de inicial sea de un millón de dólares. Y bueno, eso está muy interesante y es muy bueno. A mí me gustaría tenerlos para poder invertir así. Pero las empresas del bosque son empresas todavía que nos hace falta que crezcan y que puedan escalar esos niveles. Sí hay algunos casos, justo conocemos una empresa ahorita basada en bonos de carbono que va a recibir un financiamiento, una inversión muy, muy alta y bueno, hay varios ejemplos de plantaciones y así, pero la gran mayoría están en etapas tempranas que requieren montos de inversión pues entre, desde los 50 mil pesos hasta los 5 millones de pesos para poder creciendo y escalar. Entonces, sí vemos que hay muchos inversionistas nuevos buscando esto, pero siguen estando en la etapa muy alta. Necesitamos inversionistas que le puedan invertir algo para irlo creciendo poco a poco. Sí, totalmente de acuerdo que estos inversionistas pues adquieran o empiecen a interesarse sin tener un ticket tan grande, que es lo que nos estás contando. Oye, y ahora retomando este tipo de iniciativas que ya estamos viendo en México, me gustaría que lo platicáramos ahora comparado con otros países. Los proyectos en reforestación de bosques, ¿cómo lo ves en otros mercados y qué nos falta a nosotros a México para poder seguir creciendo? Bueno, México tiene un gran trabajo relacionado a lo que son las empresas del bosque, los diferentes tipos, productos y servicios. Sin embargo, en la región hoy en día hay otros países como Colombia que están haciendo un trabajo excelente en temas de biodiversidad, en temas del manejo y en temas del fomento al emprendimiento. Chile también hubo un tiempo en que hizo bastante innovación, pero bueno, por diferentes cambios al igual que Perú, por temas ahí de lo que se vivía, pues no siguieron avanzando tanto. Sin embargo, ahorita México está bien posicionado, tiene los ejemplos con la alianza que está creando, la alianza del Pacífico que tiene con otros países, eso va haciendo compartir los ejemplos. México, yo lo que diría es que más avanzados que nosotros están en países como España, en la región de Europa donde se tiene toda una bioeconomía, o sea decir, basado en bosques. Pero en Latinoamérica estamos repuntando bastante bien, en Costa Rica hay muchos ejemplos y bueno, al final de cuentas yo creo que cada uno tiene una realidad que tiene que compartir y entonces independientemente del nivel o el avance, cada uno tiene experiencias o lecciones o buenas prácticas que se tienen que compartir entre los países y entonces a lo mejor nosotros como México tenemos más experiencia porque teníamos apoyo a emprendedores, tenemos un conocimiento de esto, tenemos contacto con inversionistas porque estamos cerca de Estados Unidos, pero a lo mejor en países como Colombia tienen más experiencia en medir la diversidad, en mostrarte el impacto social y ambiental, en países como Costa Rica los modelos de negocio son más claros, entonces tal vez es difícil comparar el nivel quién está más adelante o quién está más atrás, pero en ciertos temas cada uno tiene una expertise que podríamos compartir. y podrías darnos algún ejemplo de estas iniciativas que ya están funcionando en otros mercados, bueno, en otros países. Claro, yo te podría decir que el tema del mercado de carbono es ahorita el tema, hay mucho avance y Colombia tiene todo un sector súper desarrollado eso, ya hay bonos de biodiversidad que se pueden comprar literalmente para compensar, se puede invertir en este tema, entonces a mí se me hacen los ejemplos más notorios y más avanzados, aunque también tenemos los ejemplos en Chile relacionados a las plantaciones forestales, a estos ejemplos de grandes empresas que proveen de tableros de madera que se puede utilizar para muebles y para otros servicios. Perfecto. Oye, y regresando a México, en el futuro inmediato, ¿qué hace falta para seguir impulsando las inversiones en la reforestación de bosques? Mira, yo creo que lo primero es, hace falta mucha difusión que se conozcan, por eso agradecer este espacio en WordTap por que la gente diga, ah, empresas del bosque, ah, ok, me voy a meter a saber un poquito más de qué se trata, ah, está bien consumir productos del bosque, está bien comprar productos de madera que vengan legales, este, todas esas cuestiones y eso es como el primer gran paso porque, pues sí, o sea, falta desconocimiento, digo, hay perdón, hay desconocimiento, falta información, en ese sentido y luego, ya, yo, espacios como este o organizaciones como las de ustedes donde dicen, pues vamos a revisar si estos proyectos pueden entrar a nuestro portafolio, es importante que ya empresas del bosque que tienen las características que se requieren puedan ser una oferta para los inversionistas porque actualmente pues no hay, o sea, no hay mecanismos, no hay espacios, si tú quieres invertir, cómo le haces, quién te garantiza que te van a devolver el dinero y nosotros como reforestamos, pues no tenemos esta experiencia, en cambio, nos acercamos a Wordtep y decimos, oye, ayúdanos con esto y ya hay una experiencia y una expertise y un respaldo que podríamos seguir y entonces la gente va a poder empezar a invertir en estas empresas del bosque aunque sea, pues, con tickets pequeños, pero que eso va a ser un ejemplo, claro, creo que esto es bien importante y esta sinergia que se puede construir entre organizaciones como la tuya, la que representas, de poder trabajar con los emprendedores y firmas de capital emprendedor como nosotros que podamos impulsar estos proyectos, creo que esto es muy importante que es lo que estás platicándonos, sin embargo, también me gustaría abundar otro poquito en esta falta de conocimiento sobre el tema, a lo largo de este episodio nos has platicado pues, de todo lo que representa, todas las áreas de negocio que hay, la oportunidad para los inversionistas, sin embargo, podrías contarnos qué medidas podemos tomar para impulsar este conocimiento e involucrar más a las personas en las empresas del bosque. En Reforestamos México pues tenemos diferentes iniciativas y bueno, desde que nos pueden seguir en las redes sociales en Reforestamos MX, ¿por qué? Porque ahí promovemos webinars con las empresas, es decir, para que las conozcas, hacemos eventos, hicimos apenas un evento, bueno, en estos años, cada año hacemos un evento que es relacionado a bosques y tecnología para que la gente conozca cómo se relaciona la tecnología y los bosques y entonces continuamente estamos haciendo esta difusión. También tenemos ciertos programas donde mostramos a los emprendedores para que la gente los pueda entrevistar, para que pueda platicar con ellos, para que pueda conocer estos modelos y así que si sigues a Reforestamos México podrás ver diferentes eventos, espacios en los que participar y pues danos una oportunidad en serio en el sentido de saber un poquito más de que las empresas del bosque realmente tienen un impacto económico, social y ambiental. Oye, y hablando un poquito de estas empresas del bosque con las que ya están trabajando, podrás contarnos de un caso de éxito para que también se involucre más la gente. Claro, bueno, tenemos varios y realmente me vienen a la mente muchos, pero el que más nos tenemos icónico es el tema de las señoras de Tres Garantías que están en Quintana Roo. Ellas comenzaron su empresa produciendo a partir de una semilla del árbol de Ramón, es una semilla, un árbol muy importante para los mayas en esa zona que es nutritivo, ellas empezaron a producir harina. Nosotros como Reforestamos les ofrecimos apoyo empresarial para que determinaran cuál era el producto más competitivo, si la harina en cierta cantidad, en cierto modelo, en cierta presentación o frente a cuáles. Ahora tienen dos productos estrella que es la harina y el té. Luego conseguimos hacer un tema de financiamiento mixto donde con financiamiento filantrópico y financiamiento privado se logró montar su empresa y ya tienen toda una fábrica que cumple con los requisitos. Entonces, a ellas se encuentran comercializando, vendiendo y sobre todo lo que logramos es que son ellas las que van a buscar a los mercados, a los hoteles, a la ciudad y bueno, han estado en diferentes espacios. Eso es por decir un ejemplo, pero tenemos de otros, de jóvenes que están haciendo cambios que a lo mejor todavía desde un punto de vista son locales y pequeños porque están impactando a cinco, a diez personas, pero que están continuos y que están creciendo. Totalmente y además muy interesante. Creo que este es un ejemplo tan solo de todo lo que implica la inversión en los bosques y me gustaría antes de terminar esta conversación pues si nos puedes dar a manera de conclusión algún consejo o alguna recomendación al inversionista para que finalmente dé ese paso de invertir en empresas del bosque. Claro, a los inversionistas les recomiendo muchísimo que pregunten a dónde están a los fondos o a las personas que los asesoran en temas de inversión si pueden incluir a empresas del bosque o por qué no o si la están considerando porque tal vez el fondo no lo ha escuchado no tiene información de eso y si los inversionistas hacen esa presión y empiezan a preguntar y a pedirlo bueno, ya estos fondos y estas personas que administran se podrán acercar a organizaciones como la nuestra o a los emprendedores para conectarlos. Entonces aquí el inversionista pues tiene todo el poder porque finalmente pues es el que anda buscando dónde poner su dinero y ojalá promuevan y presionen para que se ponga en empresas del bosque. Muchas gracias José Carlos pues ya lo escucharon y bueno hemos llegado al final de este episodio José Carlos nuevamente muchas gracias por estar con nosotros compartir tu experiencia tus historias y sobre todo platicarnos un poquito más de toda esta oportunidad de inversión que hay en las empresas del bosque. Un gusto platicar contigo en este podcast. Gracias Eveline. Muchas gracias a todos por escucharnos no se pierdan un nuevo episodio cada 15 días nos escuchamos pronto. Esto fue Invierte Impulsa y Evoluciona un podcast de Vortep Capital la firma de capital que permite a los inversionistas impulsar emprendedores. Síguenos en todas las redes sociales como Vortep.capital y no olvides suscribirte a nuestra newsletter para recibir información para invertir y evolucionar la economía de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!